Hola, Millenials Financieros. Bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millenials. Soy Dan Ibarra y hoy vamos a hablar de algo que quizás muchos de nosotros hemos experimentado sin ni siquiera darnos cuenta. El síndrome del desorden financiero. Esa enfermedad que puede ahogar a los ahorradores. Finanzas para Millenials en el debate. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tus finanzas personales? Bueno, pues no te preocupes porque no estás solo. El síndrome del desorden financiero es un problema más común de lo que creemos. Este término describe una situación en la que las personas, a pesar de sus esfuerzos por ahorrar y gestionar su dinero, se sienten, nos sentimos perdidos, abrumados y, en última instancia, incapaces de controlar nuestras finanzas. El síndrome del desorden financiero no es una enfermedad reconocida oficialmente, pero describe una serie de comportamientos y síntomas muy reales. Las personas afectadas a menudo sienten una gran ansiedad al manejar su dinero, al entrar al banco, al revisar sus cuentas personales, lo que puede llevar a decisiones financieras pobres o a la incapacidad de tomar decisiones en absoluto directamente. Esto puede incluir desde no saber cuánto se gasta al mes, hasta acumular deudas sin darnos cuenta o no tener ningún tipo de plan financiero a largo plazo. Ya ni siquiera uno de emergencia. Y es que entre las causas más comunes encontramos la falta de educación financiera, el miedo a enfrentar la realidad de nuestras finanzas y el estrés de la vida moderna, que además siempre nos lleva a posponer decisiones importantes. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Esto no me apetece tratarlo hoy. Lo dejo para mañana y después al día siguiente es para mañana y al día siguiente para mañana y lo dejamos indefinidamente. Además, el bombardeo constante de publicidad y la presión social para gastar en lugar de ahorrar puede agravar bastante este problema. Las consecuencias pueden ser muy serias, desde la incapacidad para cubrir gastos imprevistos hasta la acumulación de deudas que generan aún más estrés y ansiedad. Y es que, según los expertos, esta situación puede llevar a una espiral descendente donde cada vez es más difícil salir del agujero financiero. Vamos a ver cómo identificar si sufres este síndrome. Algunos signos de que podrías estar sufriendo este desorden financiero incluyen evitar revisar los estados de tu cuenta del banco. Si prefieres no saber cuánto dinero tienes o no tienes, es una señal de alerta. No tener un presupuesto, ya sabes, no saber cuánto gastas y en qué y es difícil tener control sobre tus finanzas. Pues ojo que este es otro signo. El tercero, acumular deudas. Si utilizas tarjetas de crédito para gastos cotidianos sin un plan claro de pago, podrías estar en problemas. Y por último, ansiedad constante sobre el dinero. Vamos, si el pensamiento de tus finanzas te causa estrés continuo, algo no está bien. Y una semana más, contamos en Finanzas para Millenials con Silvia Llorens de CalmaFinanciera.com para ponernos un poquito de orden en todo este asunto. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Me encantaba otra vez estar aquí. Pues venga, vamos al turro, vamos al lío. Directamente, ¿cuáles son las señales más comunes del síndrome del desorden financiero en los Millenials? Y sobre todo, ¿cómo podemos identificarlos en nuestra vida diaria? ¿Qué es esas pullitas que tenemos en el día a día y que al final acaban siendo una gran montaña? Claro. Bueno, es muy, muy fácil de distinguirlo. Cuando hay desorden en cualquier ámbito de nuestra vida, la señal es la misma, es el estrés. Entras en casa y está todo desordenado, te produce estrés, te produce ansiedad. Abres el armario por la mañana y está todo desordenado y tardas en vestirte y te produce estrés. Pues en el dinero nos sucede lo mismo. Cuando pensamos en el dinero, en nuestra situación económica y nos produce estrés, es que hay un desorden financiero. Es la clave, ¿vale? Entonces, primero es mirarnos a nosotros mismos y decir, oye, estoy sintiendo esta intranquilidad, esta angustia, es que tengo desorden financiero, tengo que empezar a poner orden, ¿vale? Eso es como si dijéramos una señal psicológica en nosotros. Pero luego hay una serie de señales también más físicas, más visibles. Y, por ejemplo, una de ellas es que usas tarjeta de crédito. Las personas que utilizan tarjetas de crédito, ya sea que lo paguen al mes siguiente o que lo paguen a plazos, eso quiere decir que no llevas un orden en tus finanzas y necesitas el dinero de otros para acabar el mes, para hacer tus compras, con lo cual ese desorden se refleja en que utilizas una tarjeta de crédito, ¿vale? Otra señal, pues que tienes deudas, no solamente la tarjeta, sino que como no tienes suficiente dinero, no has llevado esa vida organizada y has ahorrado y no has tenido dinero para acceder a esas compras que querías, te has tenido que endeudar, has tenido que pedir un préstamo. Y ya sean pequeños préstamos, ya sea el préstamo para un coche. Ya. Da igual. El hecho de tener una vida financiera desordenada, pues nos obliga a endeudarnos. Y por último, pues que el desorden se refleja en tu cuenta. Claro. Hay números rojos. Sobre todo es eso, es lo que estábamos comentando, que cuando realmente miras la cuenta bancaria y te encuentras una cantidad de ceros, no a la derecha, sino todo lo contrario, llega un momento en el que dices, ¿qué está pasando aquí? Y además esto me viene muy bien lo que me estabas contando, porque hace un par de semanas estuvimos hablando sobre la seguridad en las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, y fíjate que nos decían lo contrario. Me imagino que, claro, tú te refieres a tarjeta de crédito vista como un crédito como tal. Pero fíjate que nos contaban que es una manera segura de tener las tarjetas, porque claro, si te la roban, si te hacen algún cargo, al fin y al cabo, no es el dinero que te roban el tuyo, sino el del banco hasta que te lo cargan. Entonces, también fíjate que nos contaban justo lo contrario, y las tarjetas de crédito como tal, no de débito, sí que servían también como seguridad a la hora de pagar. Tienen exactamente el mismo seguro contra fraude, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. La misma seguridad. Sin embargo, la tarjeta de débito, yo llevo años y años usando solo tarjeta de débito, he tenido algún problema, como todo el mundo, mucha gente, de fraude, y a mí me han dado mucho dinero igualmente. O sea, que da igual que sea el crédito de débito. Porque la seguridad es la misma. Si de hecho es una excusa que me ponen a mí, y si lo enseño en las páginas web de Visa, de Mastercard, de American Express, en la parte de seguros, tienen exactamente la misma protección. Pues está muy bien aclarar esto, y ahora podemos continuar. Te iba a preguntar, Silvia, ya hemos definido qué es este estrés financiero que sufren muchísimas personas, muchísimas familias, y precisamente ahí te iba a hacer la pregunta. ¿Hay tanto estrés financiero ahora mismo? ¿Es tan amplio este síndrome que se está dando cada vez más? Muchísimo, muchísimo. Y yo lo veo en las primeras sesiones que tengo con mis clientes, la angustia, el no poder dormir. Hay gente que toma hasta pastillas para poder dormir, o que se duerme tranquilamente pero se despierta a medianoche de repente, recordando algún recibo que va a venir o alguna cuestión económica. Es cada vez más alto el nivel de estrés por el dinero, porque cada día vivimos en una sociedad donde el consumo es cada vez más alto y la financiación cada vez más grande. Con lo cual, el hecho de tener pagos pendientes, porque la financiación luego hay que devolverlo, acordémonos, pues ese pendiente que tenemos nos produce muchísimo estrés. Hay otros factores psicológicos también que nos afectan. A la hora de tener este desorden. Uno de ellos es el pensar que nosotros no gastamos tanto. Esa falta de conciencia. Mucha gente que no se da cuenta, porque no tiene ningún control, porque no mira lo que realmente está gastando. Entonces hay una falsa sensación de que yo no gasto tanto. Me lo dicen muchas veces mis clientes. Yo no tengo la sensación de gastar tanto. Si casi ni salimos, casi ni viajamos, ese casi es muy difícil de medir hasta que no lo miras. Hay que mirar. Hasta que te coges un papel y lápiz, que es la forma de toda la vida, y te pones a contar. Incluso lo que hemos hablado también en otros programas, los gastos hormiga, que parece que no están ahí, pero a veces están sangrando nuestra cuenta corriente de una forma que no somos conscientes de ello. Claro. Ese factor psicológico es muy importante, el pensar que no gasto. Pero también hay otro, que es el pensar que no gano lo suficiente. Es el otro lado de la fórmula. Y muchas veces intentamos echar balones fuera, intentamos culpar a factores externos, de por qué estoy así, es que no gano lo suficiente. Nunca va a ser suficiente. Todo lo que ganemos, ganemos mucho o poco, nunca va a ser suficiente, pero el ser humano siempre quiere más. Lo que tenemos que aprender es a vivir con lo que tenemos siempre por debajo, como decían nuestras abuelas, si yo gano 1.000, pues me gasto 900. Y ya está. Pero no intentar justificar mi desorden financiero, porque no gano lo suficiente. No, no, hay otros factores que son los que hacen que tengas ese desorden. Y con esto, además, fíjate, remito al episodio que hicimos sobre por qué cada vez somos más pobres, que además, Silvia, no sé si te lo conté, fue de los más escuchados de toda la temporada. Sí, sí, sí. Y justo estábamos hablando de esto que estás hablando ahora mismo, es que al final te das cuenta que está todo conectado. Y pues también, otra cosa de la que hemos hablado muchas veces, Silvia, ¿cómo crees que la educación financiera, bueno, puede jugar un papel en la prevención y el tratamiento de este síndrome? Que recordemos que si ya lo denominamos síndrome, es porque está perfectamente estudiado y que hasta, lo que decías tú, se da hasta medicación por él. Sí, 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 sí. Y no es la fórmula. O sea, el tomarte una pastilla no es la solución contra el desorden financiero. Esa educación financiera que normalmente está mal entendida. Parece que tener educación financiera es saber invertir. Estamos invadidos, ¿no? En TikTok, Instagram, YouTube, por todos estos gurús de las inversiones y parece que eso es la educación financiera. Eso no es educación financiera. La educación financiera es tener una serie de estrategias que me ayudan a gestionar mi dinero en mi día a día. Esa es la verdadera educación financiera. El poder sentarme frente a un banco y conocer cuáles son sus trampas o sus estrategias para hacerme caer a mí en sus productos. Y el tener un orden. Es decir, tener un orden contra ese desorden es tener un orden y saber qué va primero, qué va después y qué va al final. Lo que le sucede a muchísima gente es que no tienen un orden en sus finanzas. No saben qué hay que hacer antes y qué hay que hacer después. Y entonces la gente empieza a picotear. Y he oído que en un vídeo de YouTube me han dicho esto y luego resulta que en TikTok me han dicho esto otro y empiezo a probar y hacer esto y hacer lo otro sin ningún sentido, sin ningún orden, sin ninguna estrategia. Y entonces acabas sintiendo esa angustia y ese estrés porque no avanzas, porque ves que no ahorras, que no tienes cada vez más riqueza, más patrimonio. Al revés, que cada vez tienes menos. Porque no has hecho las cosas en orden. La verdadera educación financiera tiene que dar eso. Esos procesos, ese orden, esas estrategias para que tú gestiones tu día a día con tu dinero de una manera organizada. Y lo que decías, ojo a los experimentos y más cuando son con dinero y cuando es con nuestro dinero y más cuando vienen de redes sociales, como decías tú, de YouTube, de TikTok, que todo el mundo habla, todo el mundo es experto en todos los temas. Pero después el que te juegas tu dinero, el que haces tus inversiones, el que pones tu patrimonio, si quieres y quieres probarlo, eres tú. A mí nadie te enseña la cuenta de estos, pongámoslo entre comillas, gurús para saber si esas estrategias, incluso cuando enseñan cuentas, hay que ponerlas entre comillas porque no sabemos si son reales, si no, si es un Photoshop que han cogido y lo han plantado delante de una pantalla y hay que tomarse mucho cuidado con el tema del dinero. Y te iba a proponer una tesitura. Tenemos a una persona que está ya muy agobiada por el tema de su dinero, sus finanzas. Podemos decir que ya ha entrado dentro de este síndrome. Bueno, dame alguna estrategia, danos algunas estrategias para poder implementar y superar el desorden financiero y sobre todo mejorar nuestra salud económica. Pero una vez que estás ya dentro, vamos a ponernos... Voy a poner un ejemplo muy visual del origen de donde yo vengo, que vengo del mundo de la organización profesional. Yo antes ayudaba a la gente a poner orden en su vida. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que la raíz de todo eso al final estaba en un desorden financiero. Pero vamos a imaginarnos un armario. ¿Cómo tienes tú organizado un armario? ¿O cómo lo tienes tú de desordenado? Cuando tienes un armario muy desordenado, ¿cuál es la estrategia para ordenar ese armario? Pues es muy fácil. Lo primero de todo, tienes que sacarlo todo fuera, ¿verdad? Sí, tal cual. Hay que sacar toda la ropa afuera. Pues con nuestras finanzas sucede lo mismo. Tenemos que sacarlo todo fuera. Es decir, vamos a por las cuentas, vamos a mirarlo todo, vamos a mirar qué está pasando, en qué se va mi dinero, dónde está todo, con muchísimo detalle. Y sacamos fuera, aunque nos cueste muchísimo. Esto le cuesta muchísimo a la gente, al enfrentarse a la bestia. ¿Vale? Pero eso es lo primero que hay que hacer. Y se desordena mucho. Porque cuando sacas la ropa del armario y la pones toda sobre la cama, se desordena mucho. Claro. Y es normal. Y hay que sufrirlo. ¿Vale? Y después hay que empezar a meter las cosas dentro, solamente lo que realmente te pones, solamente lo que te da placer, lo que utilizas. Vamos a meterlo dentro solo lo que usamos. Uy, volvemos a otro punto complicado, los por si acasos. Nada, nada de por si acasos. ¿Vale? Es decir, vamos a ordenar el armario y le vamos a utilizar un sistema. Y necesitamos en nuestras finanzas un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener una serie de cajones, donde tengo una serie de cuentas, igual que en un armario, tengo un cajón para la ropa interior, tengo un cajón para los pijamas, para los jerseys, para la ropa de deporte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando yo tengo un sistema, cuando abro el armario y voy a guardar algo y sé dónde lo tengo que meter. Y no mezclo. No mezclo la ropa interior con los pijamas. No me pongo el pijama para ir al gimnasio. No, para ir al gimnasio utilizo la ropa de gimnasia. Con lo cual yo tengo un sistema. En nuestras finanzas necesitamos tener un sistema igual. Es decir, después de haber ordenado las cosas, tenemos que ordenarlo de una manera determinada, con un sistema. Unas cuentas donde no mezclemos el dinero, una cosa es para una cosa, otra cosa es para otra. No se mezcla. Yo no utilizo el dinero que está pensado para esto. Lo utilizo para otra cosa. Tenemos que tener ese sistema. ¿Vale? Y una vez que tenemos el sistema, ya empieza el último paso, que es la planificación. A ver, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con este dinero? Si yo tengo este dinero, esto es lo que puedo hacer. No puedo hacer más. Y yo le voy a decir a cada euro que yo gano, a dónde se va a ir. Voy a tomar el control. Porque esta persona que se siente así de ahogada, ha perdido completamente el control de su dinero. Y el dinero le controla a ella. Para retomar ese control, soy yo la que dice a cada euro lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Y cada euro que yo gano, se va a ir aquí. Y no más. No hay más dinero. No puedo inventarme el dinero. Con lo cual, esto es lo que yo puedo hacer. Voy a planificar mis gastos para hacer, y eso es lo que se llama hacer un presupuesto. No tiene más secreto. Claro, que al principio lo que dices tú costará más, Silvia, pero si no nos ponemos a ello, es lo que decías tú. Te enfrentas a ordenar un armario y de primeras dices, madre mía, incluso vas a dejarlo por otro día y otro día y otro día. Y al final, pues, te come la ropa, te come la mierda. Y claro, eso es lo que pasa también. Es que yo creo que se le ha puesto un ejemplo muy visual, que la gente es capaz de... Hay que enfrentarse a la bestia. Hay que dejarse de excusas y dejar de echar culpas y balones fuera y vamos a pensar que esto es nuestra responsabilidad porque es nuestro dinero, que mucho esfuerzo nos cuesta ganarlo. Pues vamos a cuidarlo. Vamos a cuidarlo. Y en la parte que te toca a ti, Silvia, claro, te iba a preguntar algún consejo para todas estas personas que están ya ahogadas por las deudas, con total descontrol de sus finanzas, pero claro, ahí está la parte también psicológica, la parte de incluso salud mental. Tienen miedo, les da vergüenza pedir ayuda profesional y tú estás ahí precisamente dentro de esa rama. Así que mejor que tú no creo que haya nadie para que puedas decir qué es lo que realmente se ve al otro lado, que no es tan complicado, que no se va a juzgar, ¿verdad? Bueno, cuéntanos tú cuando ya necesitas pedir ayuda profesional, ¿qué es lo que te encuentras? Efectivamente. Me encuentro gente con mucho sentimiento de culpa, con mucha vergüenza y con mucha ansiedad. Ese es el papel nuestro de un coach financiero. nosotros lo que hacemos es absolutamente sin juzgar a nadie porque ya hemos pasado por ello y todos sabemos que todos cometemos errores, todos. Yo he cometido errores financieros horrorosos, pero lo importante es buscar ayuda. Cuando no podemos hacer algo solos hay que buscar ayuda y esto no nos lo enseñan. Es decir, a ordenar nuestras finanzas no nos lo enseña nadie. De hecho, normalmente el ser humano a lo que tiende es al caos de manera natural. Para poner orden en nuestras finanzas tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que saber cómo hacerlo y muchísimas veces necesitamos ayuda. En la mayoría de los casos necesitamos ayuda para estas cosas porque esto no se enseña, desgraciadamente. Ojalá esto fuera una asignatura obligatoria para todos en el colegio, en la universidad, pero no se enseña. Y cuando nos damos cuenta de que necesitamos hacerlo y aprenderlo pues hay que contar con los expertos. Ese es mi trabajo, eso es lo que me dedico a ayudar a la gente a poner orden en sus finanzas a salir de las deudas, a ahorrar de una manera constante sin que ese ahorro desaparezca y a construir un patrimonio y a crear riqueza. Al final es lo que todos buscamos. Y creo que además es sobre todo muy importante recalcar que es como cuando se va al psicólogo. No es malo y no te va a juzgar. Sobre todo creo que recalques eso, que no se va a juzgar el hecho de que tú hayas ahí, no te vas a encontrar malas caras, no te van a echar la bronca, no te van a poner a darte con un látigo, te van a ayudar, que al fin y al cabo esa es vuestra parte, vuestro papel, pero sin ser juzgados las personas que vayan. Efectivamente, efectivamente. Juzgar no te lleva a ningún lado. A mí como profesional no es mi papel juzgar, mi papel es enseñar. Y ya sabemos que ese error se ha cometido, bueno pues vamos vamos a pasar página, vamos a mantenerlo ahí en el espejo retrovisor, ¿vale? Porque necesitamos recordar los errores para no volver a caerlos, a caer sobre ellos, pero vamos a mirar hacia adelante, vamos a mirar al parabrisas y tenemos ahí ese retrovisor para mirar de reojo de vez en cuando y no volver a caer en los mismos errores, pero mirar hacia adelante y eso es lo que les digo a mis clientes, da igual lo que hayas hecho, todos cometemos errores, ahora vamos a mirar hacia el frente y vamos para adelante. Y precisamente eso es lo que haces en calmafinanciera.com Silvia, muchísimas gracias por estar otra semana con nosotros en Finanzas para Millenials. Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues como ves hay una parte positiva y es que a este síntoma, este síndrome hay soluciones. Ya has visto, educación financiera hay que aprender por lo menos lo básico sobre finanzas personales, hacer presupuestos, dedicar tiempo a entender tus ingresos y tus gastos y las implicaciones que pueden llevar bueno, pues no tener este tipo de presupuestos. crear fondos de emergencia, evitar deudas innecesarias y ya lo hemos visto, cuidado con esos gastos hormiga antes de adquirir una deuda, evaluar si realmente es necesaria y si podemos afrontarla sin comprometer la estabilidad financiera y hablar de dinero. No tengas miedo de discutir tus finanzas con amigos, familiares, asesores financieros y es que a veces hablar de nuestros problemas ayuda a encontrar soluciones. Y como has visto, el síndrome del desorden financiero puede ser abrumador, pero no es invencible. Con un poco de educación y planificación y, si hace falta, ayuda, todos podemos tomar el control de nuestras finanzas y construir un futuro más estable y libre de estrés financiero. Recuerda, la clave está en ser proactivo y tomar decisiones informadas. Muchas gracias por escuchar Finanzas para Millenials. Espero que estos consejos te ayuden a manejar mejor tus finanzas y sentirte más seguro con tus decisiones económicas. No olvides suscribirte al podcast y compartirlo con tus familiares y amigos. Un abrazo. Soy Danibara. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.